Ahora vamos a pasar con el excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, que habló en exclusiva con Telemundo sobre los avances de la investigación sobre el asesinato de su hermano, Rafael Chávez. Esto fue durante un asalto el mes pasado en México. Pues el excampeón habló del tema mientras promocionaba la próxima pelea de su hijo menor de Omar Chávez en México. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo a Telemundo. Las investigaciones van muy avanzadas, pero no te puedo decir ahorita más porque sería echar a perder las investigaciones. Me dijeron que no hablará ya nada. Sigue en curso la investigación. Sí, sí, sí. Y van a estar muy avanzadas. Inclusive mañana voy a publicar a eso. Pues nos alegra saberlo. Como recuerdan, el hermano de Julio César Chávez, que era padre de familia, fue baleado a la salida de su casa por los ladrones que lo interceptaron justo cuando iba a entrar. Y bien Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde, asegura que su hijito Emanuel ha vivido violencia por parte de su mamá, que ha sido víctima de violencia por parte de su mamá, que según él se desespera con el pequeñito. Medina dice que la hija mayor de la cantante también ha pasado por lo mismo. Tenemos a Magalia Yara con estas polémicas declaraciones de Medina en exclusiva. La ex pareja de Ninel Conde, Giovanni Medina, reveló en exclusiva para El Rojo Vivo otro de los motivos que lo llevaron a iniciar la demanda por la guardia y custodia total de su hijo Emanuel. Mi hijo sí ha padecido violencia. ¿Qué hacías cuando se pasaba? Decirle que su papá lo amaba, que era un juego, que no estaba pasando nada. No sé, tratar de distraerlo era una situación tan enfermiza, de verdad. ¿Tú le llegaste a pegar? ¿A quién? A tu hijo. No creo, no creo. Yo soy partidario de otra cosa, del entendimiento. No tiene ninguna clase de paciencia. ¿Tiene que ver con su trabajo, el cansancio? Yo creo que tiene que ver con el egoísmo y también es algo de naturaleza. O sea, pues le pasó lo mismo con su hija. ¿Con su hija también? Sí, es un patrón de conducta. Entonces por eso tengo que salvar a mi bebé. Me quieren hacer lo mismo que le hizo Ari. Pero pues bueno, yo voy a reaccionar diferente. Pero sí sé que nunca pudo, que nunca pudo tener una comunicación. Y que desgraciadamente su hija sufrió muchísimo. Uno de los fragmentos de la demanda que se ha hecho del conocimiento público narra en voz del padre del hijo de Ninel Conde, que durante el primer año de vida de su menor hijo, pudo percatarse de que supuestamente la demandada presentaba sintomatología de trastornos depresivos, ocasionándole ansiedad incontrolable, motivo por el cual tenía conductas agresivas hacia su persona. Incluso señala que para tratar este problema tomaba pastillas que adquiría sin receta médica. Giovanni no quiso ahondar sobre el tema, pero explicó la razón por la que según él, no puede tener comunicación directa con Ninel. No se puede, es muy violenta. Es una mujer muy violenta, no se puede. Definitivamente lo intenté todo. Ella asegura que tú le has ido a patear incluso la puerta. ¿Esto es real? Llegué yo de trabajar, más o menos 12 de la noche, no sé, venía cansadísimo. Venía cansadísimo, el niño tenía fiebre. Y cuando llegué, pues me ofrenté a un berrinche donde la puerta estaba cerrada, ¿no? Se le hizo muy fácil grabarme y manipular esa información. En el documento legal, Giovanni señala que la actriz tiene un grave problema de supuesto alcoholismo. ¿Tiene la señora o no un problema de alcohol? Mis dichos, primero están sustentados ante Dios. Yo le pido a la sociedad que me ayude del tráfico de influencias. A los jueces, a los magistrados, que no se dejen intimidar. Giovanni está decidido a ir hasta las últimas consecuencias para obtener la custodia total de su hijo, pero no descarta sentarse a negociar con Ninel por el bienestar del menor. Y no se aseguró que nuevamente intentó acercarse a Ninel para cuidar a su hijo, ya que ella estará trabajando en Chicago. Bueno, nosotros vamos a tener próximamente a Ninel Conde. Estamos esperando su respuesta, ya que estamos en una actividad donde ella se encuentra. Y le vamos a preguntar específicamente, si es posible, sobre esa situación, esa acusación que ha hecho su ex Giovanni. Es una nueva acusación en la cual dice que ella le pegaba a los niños. Es muy importante escuchar su respuesta porque son acusaciones fuertes. Así que dentro de poco estaremos en Chicago con Azucena Cierco y lo que tuvo que decir Ninel Conde. Pero mientras, Carlos Vives por fin habló del apasionado beso que le plantó un afán en la boca durante ese concierto en Canadá y que se hizo viral. Bueno, las imágenes muestran a la mujer burlando la seguridad para robarle ese tremendo beso cuando él interpretaba su éxito carito. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos finalmente al respecto. La verdad es que lo mejor del beso, además del beso, ha sido todo lo que la gente ha dicho del beso. Increíble. Me han hecho reír mucho. ¿Quién viene por ellas? Mucha imaginación y muy divertidos. No. Bueno, la esposa de Carlos, por su parte, dio a entender que todo fue parte del show y adelantó que el nuevo sencillo del cantante se llama precisamente Robarte un beso. Así que ya parece que todo esto es parte de esa situación promocional. Y uno se lo cree. Y bueno, todo indica que el proceso de divorcio de Cristian Castro va a ser mucho más largo que su matrimonio de 28 días. ¿Por qué? Porque por un abogado en Mérida, Yucatán, que fue donde se realizó la boda, él fue el que explicó que ese divorcio no puede darse hasta el término de un año ante la posibilidad de que haya un embarazo. El abogado añadió que hay excepciones, por ejemplo, si la seguridad de los esposos está en peligro o si están juntos en contra de su voluntad u orientación sexual. Como hemos informado, Cristian y Carol Victoria se pelearon durante la luna de miel cuando supuestamente Cristian descubrió que ella le había enviado un mensaje a un ex. Eso supuestamente es la versión oficial. Y bueno, el cumpleaños número 51 del presidente de México, Enrique Peña Nieto, provocó burlas y chistes en las redes sociales. ¿Por qué? Porque el mandatario acudió a la inauguración de un estadio en Toluca y pateó un penal. Pero lo divertido es que intentó hacer trampa. Le dijo al arquero hacia dónde iba a patear para que él se lanzara al grupo o al lado opuesto, debo decir. Como se imaginan, la avalancha de los memes más divertidos no se hizo esperar. Pero en esta situación, pues todo fue en buena onda, divirtiéndose, ¿no? Así que, bueno, encontraron una excusa para divertirse a costa de eso también. Bueno, hace unos segundos escucharon al ex de Ninel Conde, padre de su hijo menor, acusándola en exclusiva de ser una alcohólica y una mujer que le pegaba a sus hijos y que, aparte de eso, era violenta con él como pareja. Acusaciones muy fuertes que de inmediato fuimos a llevarle a Ninel Conde para que reaccionara en todo su derecho. Ella estaba en una actividad en Chicago donde la encontramos allí y allí, pues, ella finalmente dio la cara y habló al respecto. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Esta es la primera vez que voy a escuchar su reacción junto a ustedes. Adelante con Azucena Cierco. Así es, María Celeste. Bueno, pues, como lo prometimos, aquí está Ninel Conde junto al señor Pedro Segura, que está presentando en este día de hoy, pues, esta cerveza de mexicanos para el mundo. Y Ninel, es la madrina. Gracias por tomarte los minutos de tu tiempo, Ninel, porque todo el mundo te está esperando aquí. Qué difícil, ¿verdad? Porque qué difícil sé yo, pero estoy muy contenta de estar aquí apoyando al señor Segura con esta cerveza poder que nos invita a ser parte de este equipo. Y en este rancho tan hermoso, los Cuatro Potrillos, que de verdad es un paraíso después de estar en la ciudad con tanta acelere y con tanta cosa que está pasando. En mi caso, ya no sé. Oye, y además, además, presentando la cerveza poder, cuando, pues, te están tachando tristemente de alcohólica. ¿Tú qué le dices a toda esa gente, Karla? Porque hay que reírse de las cosas, ¿no? Hay que reírse de todos esos temas y justamente por eso, pues, estamos aquí. Yo siempre he sabido sacar provecho de todas esas cosas que quieren tratar de atacar y agredir, ¿te acuerdas? De lo del guardias. Ah, pues, algo así parecido. Yo creo que es importante como madre sacar adelante a tus hijos y todo darle la vuelta y tu trabajo habla por ti. 22 años de carrera, sin ninguna nota de ese tipo, pues, creo que habla de una persona que lo que quiere, pues, es molestar, ¿no? Claro, y además, bueno, todos los medios hemos visto a Ninel a través de los años, pues, creando una hija sola. Eso nos consta a todos. Y así lo estás haciendo ahora con tu pequeñito. Sin embargo, tu ex Giovanni ahora está acusándote, incluso, de que el pequeño supuestamente sufrió abuso de tu parte. ¿Tú qué dices al respecto? Yo creo que estamos aquí en un lugar hermoso con otro tema, no es momento ni lugar. En su momento, en instancias legales con mis abogados, se enterarán de la verdad, con documentos, con cuestiones. Fíjate que nosotros cuando veíamos, pues, todas las noticias que han estado saliendo y, por supuesto, pues, que yo las tengo que abordar en este momento, aunque no nos queremos desviar del tema, por supuesto, Pedro, del lanzamiento. Exacto, pero lo tenemos que hacer, porque, pues, es lo que está pasando en estos momentos. Pero yo no. Y, de verdad, tenemos que hablar de lo de hecho. Pero, 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 finalmente, nada más te quiero, te quiero comentar algo. En algún momento, tú has temido también por tu seguridad, porque, pues, de alguna manera hemos visto a un Giovanni que, aparentemente, se ha mostrado agresivo. Has temido tú por tu seguridad. La próxima semana van a saber eso con abogados y con documentos. De verdad, te lo agradezco. Discúlpame, me han pedido que no hable de detalles y espero lo entiendan, porque hay un niño y hay que respetar y salvaguardar su integridad. Muy bien, pues, bueno, ya la escucharon, es Ninel Conde, está reaccionando a toda la controversia que queda a su alrededor. Desafortunadamente, ¿verdad, don Pedro, pues, tuvo que pasar en estos momentos en los que ella venía a una presentación de un evento muy importante para los mexicanos, que es esta cerveza, pero desafortunadamente pasó en estos momentos. Y, bueno, Ninel, así es, esto es la vida del artista. Te agradecemos mucho tu tiempo y estaremos muy al pendiente de tus próximas declaraciones. Gracias, muchas gracias. Y disculpa tanta cosa, pero, pues, bueno, aquí estamos. No te preocupes. Es que hemos estado esperando por muchas horas. María Celeste, pero, bueno, aquí ya lo tuviste, las primeras reacciones de María Celeste en Al Rojo Vivo. Volvemos contigo. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, sin duda, pues, una situación muy difícil, un lugar, pues, muy, que se da muy poco para hablar de este tipo de temas, pero, sinceramente, me sorprende que Ninel Conde, a quien le tengo un gran aprecio, no haya reaccionado de una manera, pues, efectiva y contundente, negando las acusaciones de su ex, que son acusaciones muy serias. Porque sí, muchas veces los abogados, pues, sugieren que uno espere, sugieren que uno permita que la justicia, pues, pruebe su punto, si ese es el caso. Pero realmente, cuando hay una acusación de ella como madre tan categórica y tan horrorosa como la que acaba de hacer su ex, yo, personalmente, y creo que muchas madres hubiesen dicho en ese momento, categóricamente, no es cierto. Y más adelante probaré cómo. Y eso, pues, yo creo que faltó en esta entrevista, pero, bueno, ya habrá tiempo para más. Gracias, Susana. Mientras tanto, vamos a hablar sobre Romeo Santos. Romeo Santos, esta ha sido su semana. Hoy está celebrando por partida doble. Cumple 36 años y también hoy salió a la venta su más reciente producción musical, que han esperado muchísimo sus fans. Se llama Golden. Ángel Villagómez habló con el Rey de la Bachata y aquí está la entrevista. Semana de celebraciones para el Rey de la Bachata, Romeo Santos, que hoy cumple años y qué mejor forma de festejarlo que con el lanzamiento de su tercer álbum como solista titulado Golden, en el cual cuenta con importantísimas colaboraciones con ritmos de bachata y reggaetón. Julio Iglesias, una canción muy especial que tiene como algo subliminal que no quiero revelar. Juan Luis Guerra, todo un maestro también en esta producción. Swiss Beats, Jesse Reyes y dos pilares fuertes, Nicky Jam y Daddy Yankee. También Ozuna, Ozuna. Así como lo oyen, Romeo Santos logró lo que Enrique todavía no ha podido o lo que Julio no ha hecho con su hijo, que es grabar un dúo juntos. Según Romeo, ese es el tema consentido de las 18 canciones de este álbum titulada El Amigo. Fui muy atrevido. A mí me hacen el acercamiento y me preguntan si quiero ser parte de una producción de Julio Iglesias. Yo le digo, son canciones que ya son éxitos, que iban a reproducir con artistas invitados. Yo como que siento como que a veces como que no funciona eso, pero por ser Julio Iglesias yo lo hago, pero tengo otra idea. ¿Por qué no hacemos esto? Julio, muy caballeroso, muy profesional, me dice, vamos a hacerlo. Durante su época en el grupo Aventura y ahora como solista, Romeo Santos ha escrito cientos de éxitos musicales, pero escuchen por qué todavía no le ha escrito una canción a sus padres. Tú sabes que es muy difícil, Ángel, y te cuento solamente desde mi experiencia, no sé, otros compositores, pero es muy difícil componer una canción a las personas que realmente amas. Una canción a mi padre, y no sé por qué, no te puedo decir por qué, no sé, siento como que en el momento que quiero expresar ciertas cosas no me salen, o no encuentro la melodía adecuada. El video de la canción imitadora ya sobrepasa las 11 millones de reproducciones, otro regalo más para este cumpleañero que arrancó con el pie derecho sus 36 años. Ángel Villa Gómez, Telemundo. Es el video musical de la agrupación norteña Herencia Martínez, en el que aparece la modelo Lisette Portillo, asesinada.